Música En el Congreso de Ciencias y Fronteras, en estos 20 años, hemos intervenido aquí en España y fuera de España principalmente. Pero yo recuerdo que además estuvimos como consecuencia del Prestige en las Islas Ciencias durante seis meses consecutivamente, pues recuperando zonas medioambientales, naturales, que había que recuperar con urgencia. Y luego, bueno, pues en el resto del mundo, permanentemente. Música Cuando hay una catástrofe, ahí estamos con nuestros compañeros, perros, unidades especializadas, pues dándolo todo para salvar vidas y estar ahí en los primeros momentos de toda catástrofe, cuando es más necesario. ¡Uno, dos, tres! ¡Hay alguien calcular a los pies! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uno, dos, tres! Hemos construido el Parque de Bomberos en Iberoamérica, hemos puesto en funcionamiento centros de respuesta ante catástrofes, contamos con equipos permanentes locales, Bomberos en Iberoamérica y Fronteras, que mantienen y dan respuesta localmente cuando existe la catástrofe en los primeros momentos. Música 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 Bomberos en Iberoamérica y Fronteras, pues hemos desarrollado, desarrollamos de hecho, proyectos de agua potable en zonas de máxima necesidad, como es la Amazonía del Perú, donde llevamos trabajando 15 años instalando sistemas de agua permanente, beneficiando a zonas rurales en gran necesidad, en extrema pobreza. Música 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 Y en definitiva, pues son 20 años un caminar de bomberos voluntarios, que es nuestro principal valor, el voluntariado, lógicamente, un voluntariado que es lo que lo mueve todo. Música Música Música